Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor Por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Soledad Soledad Por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor